hola bienvenidos a todos espero todos se encuentren muy bien el videito que les traigo hoy es un videito de compras que hice en aliexpress me llegaron estas flaquitas de Nicole Diary la romantic 04 la ND021 de unicornios la ND05 romantic 05 ND029 de navidad ND06 de navidad esta es de BORPRETTY BP59 estas de GATICOS la otra de BORPRETTY esta es la OM55 esta esta otra como de encajes esta de rosas esta de rosas la 08 la 15 la 17 la JQ la JQ67 la JQ67 la JQ67 la JQ67 la JQ67 la JQ71 la JQ71 la JQ86 la JQ fehlt la JQARRY la JQ91 la JQC Me llegaron estos cristales Pichel en dorado, estos en transparente, los otros transparentes también, otros como gris gracios, estos con azul oscuro, estos negros, estos en plateado, me llegaron estos cristales, dan color moradito y fucsio, de diferentes tamaños, estos otros en plateado, estos son entre gris y negro, estos son de mixto, son de diferentes colores, en dorado, luego también estos triángulos, son diferentes, son camaleón, son plateados, morado, verde, blanco, este es entre verde y rosado y fucsio. Llegaron estos stickers, de Nicole Diary, 02, 02, 05, 03, 04, 01, son al agua. Llegaron estos otros, estos son unos confetis, copitos de nieve, en diferentes tonalidades, ahora para esta época de navidad, me llegó también esta plaquita, esta es la SJ, la SJ, PLOS 002, me llegó esta bisetería, es como una estrellita, en diferentes tonalidades. unos monitos, estos son largos, arquitos, es así, son 10, llegaron estos otros, son chiquitos, son redonditos con una perlita estos otros son unos rombos con un cristalito estos son unos copitos de nieve en dorado también son otros copitos, son súper delgaditos en color plata y color cobre llegó este confeti, es como un mix, trae verde, fucsia, rojo y trae escarcha como blanca entre azul, azulada, muy bonita y llegaron también estas perlitas de dos tonos, fucsia y azul de diferentes tamaños y llegó estos cristales cuadrados y rectángulos me llegaron estas cintas son en tono pastel, atornasoladas en verde estas son como de ancho de 3 milímetros, creo que se dice así en verde, estas son más delgaditas, en azul en amarillo en verde este es en negro en morado estas son más delgaditas, en los mismos tonos amarillo, verde, azul, morada y rosada y bienvenidos a este lado y por ahí donde llegaron estas también estas son delgaditas en rojo en color coral blanco negro morada amarillo y verde bueno, estas fueron todas mis compritas espero les haya gustado si quieren el link de algún producto de estos, con gusto me lo dejan en la cajita en los comentarios y con gusto yo se los doy que tengan un bonito día y nos vemos hasta un próximo videito adiós